A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. La mentira me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Muy pero muy buenas noches y bienvenidos en esta noche buena al programa del interior. Donde intentamos conocer el interior de nuestra gente y también el interior del partido de Olavarría. Aquí estamos en esta noche silenciosa, noche sagrada, así lo dicen los alemanes del Volga. Así traducen nuestra canción, noche de paz, noche de amor. Y con ellos estamos, recorriendo sus calles, sus historias y su gente. Conociéndolos a estos descendientes de los alemanes del Volga que hoy habitan Colonia Hinojo. Y así hemos estado durante todo el mes, hasta el próximo 31 estaremos con ellos. Luego seguirá la localidad de Sierras Vallas. Así iremos durante todo el mes de enero. Allí también recorreremos sus calles, recorreremos su gente, conoceremos sus vidas y sus historias. Ya comenzamos entonces con Colonia Hinojo. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el paz. Colonia Hinojo es un pueblo del partido de Olavarría que se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y es la colonia madre de los inmigrantes de habla alemana en la Argentina. Los abuelos que bajaron de los barcos, aquellos que cruzaron el océano para llegar a estas tierras, trajeron en sus baúles las ilusiones y las tradiciones de su tierra. La Navidad no podía escapar a ese cúmulo de tradiciones, la mayoría muy antiguas. Pero quisiera alguna vez verlo reír. Todas las festividades son de gran importancia para los alemanes del Volga. Y más allá, muchas tradiciones que fueron trayendo también con ellos y que no las olvidaron en la Argentina, ¿no? Sin duda, hay más las festividades religiosas y con ellas anexadas las tradiciones. Por ejemplo, para la fiesta de Navidad no podemos olvidarnos de lo que hoy es el Papa Noel. Antiguamente, bueno, los alemanes lo llevaron a sus aldeas y colonias a Rusia, a orilla del Volga, y allí fue el Pelsnigl. Es decir, Pels es el, sobre todo, un abrigo largo hasta las rodillas, dependía del medio económico que poseían, si podía ser de cuero, de oveja, con su lana, o de otro animal de invierno que cazaban ellos allá. Níquel es el diminutivo de Nicolás. Es decir, la tradición viene muy antiguamente de San Nicolás, que fue obispo de Esmirna, una ciudad de Asia Menor, que fue muy venerado en la antigüedad. Era un hombre rico, había recibido una gran herencia de sus padres, y al ser tan bueno, lo consagraron obispo en aquel tiempo no había tantas exigencias como hoy en día. Y bueno, siguió siendo generoso con toda la riqueza que tenía, y a escondidas hasta para no molestar al pobre. Iba de noche y dejaba el donativo, el regalo, en la casa de los pobres. Bueno, esa tradición, unos comerciantes, navegantes holandeses, como eran ellos, muy comerciantes, llevaron esa tradición al norte de Europa, y ahí ingresó hacia Europa Central, Alemania, y los alemanes lo llevaron a Rusia, y ahí vino el Pelsenig, que se celebraba antiguamente, y hasta antiguamente en las colonias, acá en la Argentina también, el día 6 de diciembre, que era la festividad de San Nicolás, obispo de Bari, digo, obispo de Esmirna. En la colonia, estas fiestas tuvieron siempre un sentido religioso, celebrando el nacimiento del niño Jesús. En todas las aldeas, el sentido religioso era esencial, y los niños formaban parte de los pesebres vivientes y las celebraciones. ...en su dolor, yo he nacido en este país, y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez verlo reír, dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad, llegó la hora de darle un poco de paz. La fiesta de Navidad para los alemanes era principalmente religiosa, más la misa de gallo de Nochebuena, cuando había un sacerdote en la aldea, se celebraba la misa de gallo, después cada familia en su casa, el tiempo no permitía hacer otra cosa, era una fiesta muy familiar, muy, muy familiar. Al otro día se festejaba con el tradicional lechón, cordero, lo que fuera, ¿no es cierto?, el pavo, ganso, pato, lo que... En fin, comida fuerte, los licores que ellos fabricaban, este... y eran muy expertos, la cerveza ligera que también fabricaban, en cuas, quiere decir, es un término ruso. Pero el personaje que ellos tenían para Nochebuena era el Christkind, es decir, el niño Jesús, Cristo, niño. Iba, cuando lo permitía el tiempo, al otro día iba de casa en casa, repartía sus regalos, y a veces también algunas reprimendas. Siempre había algún personaje al lado que le cantaba la historia de todos los chicos y de ahí, este... bueno, no eran reprimendas fuertes, pero, en fin, cada uno sabía lo que le correspondía y traía su bolsa de regalos también. Antiguamente, el Christkind llegaba a un farol a Kerosene y caminaba por las calles de Colonia en Ojo, iluminando su paso. No quiero beberás, pues me enseñaba a isar su bandera. Una persona, por lo general, era una chica mayor de edad, y bueno, conocía, lógicamente, en aquel tiempo, todo el mundo se conocía, tanto en Colonia en Ojo como en cualquier otra colonia, ¿no es cierto? Todo el mundo se conocía, se conocían los chicos, eran numerosos ellas, pero siempre había algunos que se destacaban por sus pizzerías, pizzerías, bueno, y entonces el niño Jesús también tenía una reprimenda para él. Y así era el personaje, el Christkind, es decir, el niño Jesús, que visitaba los hogares de los alemanes del Volga. Luego de la misa de Gallo, todas las familias se reunían para rezar un Padre Nuestro y cenar. No faltaban los Valses y Póricas, y el 25 se reunían todos los familiares. Esa costumbre quedó arraigada en Colonia en Ojo. Para ofrecernos el pan, su corazón es un mundo de gente que se amontonan y aprietan sus dientes. Si ves que es duro tu progresar, no te me caigas, no todo es la capital. El Christkind se transformó en Papá Noel de estos tiempos. Y yo era chico porque venimos de Pringles, la familia, ¿no? Y acá se acostumbraba una tía, tía abuela, Urban. Ahí se reunían en todo y antes le decían el Pelsnigl, el Christkind. Y nosotros íbamos con mamá ahí, ¿no? Y en esos años se vestían con cadena y cosas, y teníamos un miedo terrible, teníamos que rezar y cosas. Y ahí me quedó la imaginación, la idea de qué sé yo. Y pasaron varios años y el Papá Noel se casó, se fue a, faltó 10 años de acá, del Partido Lavarría. Cuando vine de allá, se me cruzó la idea, llegaba la fiesta de Navidad, fin de año, veía los Papá Noel por todos lados, y digo, ¿por qué no podemos tener un Papá Noel acá en Colonia Hinojo? Y de ahí nació la idea. Y empecé a salir, más o menos en el 71, más o menos. Salí a los 31, a la noche, casa por casa, a visitar a todos los chicos, repartir golosinas. Me acuerdo que los primeros años era un terror los chicos. Se disparaban, se metían abajo de la cama, cualquier cosa. Iba a la boca lo de Padre Adán, lo de Recosqui, lo de Luis Baiman. Tenían cualquier cantidad de nietos, pero era una de... Y ellos lo que les encantaba, que como tenían tanto miedo, bueno, los que quedaban los hacía arrodillarlos y a rezar. Y eso era lo que les gustaba a los abuelos y a los padres. Chicos, y sí, de la familia Recosqui, están los chicos, los hijos de Nicodemo Recosqui, de Antonio Recosqui, de José Recosqui. Y después tenemos acá de... los chicos de Abel Dietrich, los chicos de... de Baiman, los chicos de... de Gottfried, también, los nietitos, los hijos, eran chicos, también, en aquel tiempo. Sí, Papá Noel, ya le digo, ya lleva 28 años de Papá Noel. 28 años. Con sus 65 años sobre la espalda. Ves ahora, qué sé yo, tal vez un poquito más con este grupo, el grupo navideño, que nació hace 8 años. Qué sé yo, pero yo en aquel tiempo lo sentía con... con tanto cariño, esos chicos que se desesperaban tanto. y hoy día también los chicos, pero hay algunos grandecitos que ya reconocen al Papá Noel y... pero igual, llega el momento y se emocionan igual. Y sí, sí, ese momento, esos años cuando empezamos a venir con el coche bomba y todo, llegamos a la plaza con tanta gente, sí, emocionante. pero me emocionaba mucho también cuando salía el 31 de la noche que llegaba a las casas, que estaban todas las familias reunidas y iba tocando la campanita y gritando feliz año nuevo para todos. Y ahí me esperaban afuera, me llevaban adentro y así hasta las 3, las 4 de la mañana recorría toda la colonia. Y yo para mí, todo, porque no sé qué sé yo, le he dado... ese... no sé cómo decirle, ese cariño a los chicos, esa ilusión de tener, de palpar un Papá Noel y me siento muy feliz por eso. Y tuve un año que tuve que acoplar a un ángel lustro que le llamaba, tipo diablo, lo vestí con una horquilla, porque había unos chicos medio traviesos y cuando el Papá Noel se quería acordar, se quedaba sin la bolsa, le rompían la bolsa y le llevaban las golosinas, ya los más grandes. Entonces, un año o dos me acompañó un ángel lustro y le había puesto yo. Eso fue una nota también para los chicos y después eso fueron apaciguando a los chicos y siempre muchos chicos me iban acompañando, recorrer la colonia y después, cuando se organizó el grupo navideño, el primer año fue una emoción muy grande para mí. Tanta gente que me recibió en el gozo porque el primer año llegó el Papá Noel con el carrito y el segundo año ya con la autobomba y así llegó con varios carruajes distintos. Yo le diría a los chicos llegando ya al fin del 98 que se porten bien con sus papás, que se porten bien con los abuelos y que el 25 a la noche van a tener mucha emoción cuando viene el Papá Noel que llega con los regalitos para todos. La actividad de las mujeres en Colonia Hinojo fue preferentemente doméstica, esposas y madres. Su dedicación fue constante para todos los que compartían la olla y la lumbre bajo su techo. deben servir, cuidar, alimentar, educar. Ellas están rigurosamente subordinadas al jefe de la familia. No sólo gobiernan la casa sino que buscan darle una educación adecuada a los hijos, en especial las hijas mujeres a quien les enseñan las artes de las cocinas, bordados, tejidos, sin descuidar la educación religiosa. La familia nuestra era compuesta éramos 17 hermanas casi nada y yo fui la sexta habían cuatro varones y una nena que murió después cuatro mujeres yo la mayor de las mujeres era mayor después cuatro varones después vinieron un salteadito imagínese yo era mayor yo a los 12 años y antes eran muy distintas las cosas ahora. Imagínese mi mamá quedó muy buena a los 43 años papá 49 años se murió. Tenemos una familia muy linda muy buena papá fue sacristán como 40 años mi mamá muy católica todos somos muy creyentes católicos vio antes era ir a misa mucho antes no íbamos a la calle no era como ahora había de todo había vacas que ordeñar todas las mañanas vacas había leche había crema había ricota de todo chucru se carneaba dos veces por año se facturaba vio choizo y todas esas cosas eso no nos faltaban y lavar y planchar y tendales de ropa imagínese 5 o 6 chicos en la escuela con guardapolvos blancos de algodón ruso una vez por semana había que calentar el horno y no había tiempo de ir a la calle ni ni buscamos era todo una costumbre ya así de ahí íbamos a las quintas y a bombear el agua para tener la quinta porque había de todo y no había corriente y no había crocelle y no había poliestro como hoy lavan los guardapolvos y y se cocinaba y se hacía todo y todo no le faltaba nada había gente mucho más pobre había gente mucho más pobre y la fiesta en la Kerb se festejaba muy lindo pero ahora ya digo ya yo no cuando yo era soltera venían los coches los tíos de Suárez de Sainz de todos lados los chicos estaban contentos porque le traían caramelos y cosas pero yo se fue la sirvienta yo tenía 12 años y tenía que empezar a trabajar con mamá de lo que venía se lavaba la lana para hacer colchones no se compraba colchones y tirar arriba del techo planchar con la plancha carbón era muy distinto pero todo feliz y contento nadie se quejaba ya era la costumbre era así nadie se quejaba yo jamás protesté o hablé con mamá que me enojaba por algo nunca era muy bueno papá y mamá también lindas ahí se hacían tantas comidas para esos días más que venían teníamos un tío obispo venía a ver ese tío mi hermano que era curita que estaba en Guadalupe hubo las fiestas que se hacían comida de las mejores comidas lechón budín todas esas comidas buenas y los chicos estaban afuera la cocina llena imagínate